Con 36 votos a favor y 5 en contra, la Asamblea Legislativa de Costa Rica probó en segundo debate el Tratado de Libre Comercio con Colombia, después de que la Sala Constitucional anunciara que el acuerdo no tenía roces políticos con el Estado. Para el Ministerio de Comercio Exterior, Cómex, Colombia representa un mercado muy atractivo para el país, ya que cuenta con una población cercana a los 46 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto que ronda los 5.782 millones de dólares per cápita. Además, cuenta con rutas de transporte establecidas y son naciones cercanas geográficamente. Este aval era indispensable como parte de los requisitos que exige la Alianza del Pacífico para ingresar al convenio comercial, decisión que la mandataria Laura Chinchilla aplaudió en su cuenta personal de Twitter al celebrar la votación final por parte del Congreso. Este es el cuarto acuerdo comercial que firma Colombia con una nación centroamericana. Entre las normas establecidas en cuanto a los bienes industriales, Costa Rica desgrabará el 74% del universo arancelario una vez que entre en vigencia el tratado. En este grupo se encuentran combustibles, bisutería, partes de motocicleta, sal, carbón, medicamentos, juguetes y cosméticos. El otro 7% será librado de impuestos en cinco años, como perfumes, agroquímicos, calzado de cuero, vidrios de seguridad para automóviles, entre otros, y la porción restante se desgrabará después de los 10 años. Sin embargo, para el diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, el tratado de libre comercio es más beneficioso para Colombia. Nosotros habíamos llegado a un compromiso en la Asamblea Legislativa de no aprobar más tratados de libre comercio con ningún país o con grupos de países, hasta tanto el Gobierno de la República y específicamente el Comex cumplieran con los compromisos internos para mejorar todo lo que es la tramitología y todas las deficiencias que nosotros tenemos para implementar los tratados de libre comercio. De tal manera, ¿quién favorece a la parte posturicente como tiene que ser? Y el Comex incumplió reiteradas, en reiteradas ocasiones, con ese compromiso, el Gobierno también. El Comex no ha hecho, y entonces, no tenemos los mil tenidos, ni tenemos absolutamente nada completo ni claro para que estos tratados puedan implementarse de tal manera que sean beneficiosos en ambos sentidos. Según Comex, solo en el 2013 Costa Rica exportó Colombia 72 millones de dólares en productos como preparaciones alimenticias, artículos de panadería, vodka y plomo en bruto, pero importó durante ese mismo año 323 millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!